Si eres pobre, tu niña la crea, si eres rico, te trata muy bien. Un amigo se vende a la mafia, porque pobre ya lo quiso ser. Toda tiene dinero de pobre, por costales de pagar. Si eres pobre, tu niña la crea, si eres rico, te trata muy bien. Un amigo se vende a la mafia, porque pobre ya lo quiso ser. Toda tiene dinero de pobre, por costales de pagar. Un amigo se vende a la mafia, porque pobre ya lo quiso ser. Un amigo se vende a la mafia, porque pobre ya lo quiso ser. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!